Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, te voy a estar enseñando como hacer estas diferentes telarañas para tus figuras de Spider-Man pero antes de continuar no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal y si eres menor de edad cuando estés haciendo estas telarañas por favor pídele la ayuda a un adulto ya que estaremos utilizando una pistola de pegante caliente empecemos bueno amigos los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes un alambre calibre 26, de igual manera si tienes un alambre que no es de color blanco te recomiendo que consigas una pintura aerosol blanca o una pintura que le puedas aplicar a los alambres también necesitaremos unas tijeras, una regla, plástico para envolver comida este plástico que normalmente se encuentra en la cocina y de igual manera aceite que se utiliza en las cocinas para que no se pegue la comida a las ollas lo primero que vamos a estar haciendo es cortar el alambre en 6 pedazos de 30 centímetros para eso es lo que utilizamos la regla y después de que los tenemos los juntamos ahí todos bien puestos asegurándonos de que las puntas queden parejas y lo empezamos a enrollar la manera que lo hacemos es de que con una mano los sostengo a los 6 alambres y con la otra los empiezo a girar ese paso hay que repetirlo varias veces para que entonces queden todos nuestros alambres bien apretados aquí les estoy mostrando como hacer la telaraña para que atrape a los personajes pero de igual manera este truco de amarrar todos los alambres así funciona para hacer las telarañas normales como esta que están viendo acá en pantalla después de que ya tenemos ahí todos los alambres bien amarrados agarramos otro pedazo de alambre pero este lo vamos a hacer de 60 centímetros y lo vamos a utilizar para entonces empezar a envolver los alambres que ya teníamos enredados y la razón por la cual es largo es porque lo tienen que hacer de una punta a la otra y después devolverse para que entonces quede bien apretado pero entonces ahora sigamos con lo de la telaraña para atrapar a los malos ya tenemos ahí los alambres separados y los abrimos como para que quede en una forma de una flor y así también podernos asegurar de que quedaron lo suficientemente largos para poder atrapar alguna figura de acción después agarramos y medimos lo que mide cada tentáculo que en mi caso serían de 10 centímetros así que agarré otro pedazo de alambre de 30 centímetros y lo empecé a doblar en sí mismo para que me quedaran tres alambres en uno y vuelvo y entonces les empiezo a dar vueltas para que queden bien apretados y queden ahí todos enredados y después el tentáculo que está ahí solito se lo empiezo a enredar a ese pequeño alambre de tres pedazos ojalá que no sea muy confuso de todas maneras si tienen alguna pregunta déjenmelo saber ahí en la sección de comentarios y desde luego hay que hacer eso para todos los bracitos o todos los tentáculos de la telaraña si ustedes llegan a sentir que alguno de los pedacitos le queda ahí medio suelto lo que tienen que hacer es empezar a girar un poquito más todo el alambre para que ahí se forme como un pequeño nudo y entonces así los bracitos no queden tan sueltos ya teniendo una vez los brazos bien apretados de que no se van a soltar agarramos la pistola de pegante caliente y empezamos a aplicárselo de manera random por todos los brazos para que entonces así crear el efecto de la telaraña como ustedes lo están viendo ahí les aconsejo que lo hagan despacio que se tome en su tiempo ya que a veces cuando pones el pegante de un brazo a otro se llega a caer entonces también por eso toca hacerlo un poco despacio para darle tiempo que el pegante a lo que sale de la pistola se enfríe un poco y sea muy difícil de romperse a lo que lo estás colocando al otro lado y ya después de que le pasé varias veces la pistola pues ahí queda el efecto de la telaraña como este alambre que yo tengo es rojo voy a utilizar la pintura de aerosol blanca para así aplicárselo a todas las cosas pero en mi opinión si tú ya tienes un alambre blanco no hay necesidad de pasarle pintura a la telaraña porque pues honestamente me gusta más como se ve transparente por el pegante caliente y para lo más importante que es como colocárselo en la mano al Spiderman que tú tengas agarras el alambre y tomas una medida del tamaño del brazo para así entonces agarrar el alambre y empezarlo a enrollar de la misma manera que hiciste con el de la telaraña y ya teniendo la medida que necesitas agarras esa pequeña orejita y se la pones a la telaraña que se la quieras hacer y desde luego si tienes que cambiarle el color se lo pintas porque hay gente que le gusta pintárselo de acuerdo al traje que tenga el Spiderman puesto y para el efecto de la telaraña en la pared agarras una figura normalmente utiliza una figura que no te guste y la envuelves en un plástico y después le aplicas el aceite para que no se pegue la comida a las ollas y entonces ahí va a quedar un poquito húmedo y eso está bien de igual manera asegúralo de hacerlo sobre un pedazo de cartón y aplícale un poquito de aceite alrededor del muñeco ya que cuando estemos aplicando la pistola vamos a estar aplicándoselo del cartón al otro lado del cartón pasándosela por encima al muñeco como están viendo ahí en pantalla ahí cuantas veces hay que hacerlo eso honestamente se los dejo a su gusto yo se la pasé ahí unas buenas yo diría que 40 a 50 veces de diferentes distancias para que la telaraña quedara de diferente grosor y este que están viendo fue la primera que yo terminé la primera que terminé gracias al aceite el plástico no se pegó mucho y pude desprenderlo sin ningún problema pero de todas maneras no me gustó mucho como fue que quedó el producto final así que volví y lo hice y me gustó más la versión final pero antes de mostrarles la versión final traté de hacer este mismo efecto con el colbón o con el pegante líquido para ver si lo podían hacer sin la necesidad de una pistola caliente pero desafortunadamente no funciona lo único que terminé creando fue ahí como una sopa de pegante encima del pobre muñeco pero entonces ahí como se dan cuenta la segunda vez que lo hice me gustó un poco más como le apliqué la telaraña ya que no solo se la apliqué por encima y por abajo sino también hice como círculos encimita como para dar ese efecto de las telarañas y quedó mucho mejor para poderlo colocar todo junto para tomarle una foto entonces si se dan cuenta cuando uno coloca ahí las cosas no quedan pegadas a la pared entonces yo estoy utilizando mi plastilina limpiatipos que ustedes saben que yo la utilizo para todo y se la pongo detrás del muñeco y también en una de las esquinas de la telaraña pero si no tienes una limpiatipos te recomiendo utilizar también una cinta de pegante pero desde luego cuando quites la cinta de pegante pueda que dañes tu pared de tu diorama o de tu maqueta perdón entonces pues ahí se los dejo en opciones por eso yo utilizo la plastilina limpiatipos ya que al quitarla no me va a dañar las paredes que yo tengo entonces ahí lo tienen amigos ojalá que esto los inspire a que saquen hartas telarañas y tomen increíbles fotos no se les olvide compartirlas en su cuenta de instagram con el hashtag unboxing man y de igual manera déjamelo saber ahí en la sección de comentarios si tienes alguna duda al respecto o que otro proyecto te gustaría que hiciéramos para tus figuras de acción como siempre gracias por ese gran me gusta suscribirse a nuestro canal hasta la próxima amigos o o o o o o o o o ¡Gracias!